Ok, después vamos en el paso 11. Paso 11. Y ustedes me indican cuando hayan finalizado el paso 11, por favor. Gracias, Mr. Alexander. Cuando hayan finalizado el paso 11, me lo dejas saber. Gracias, Mr. Edgar. Ok, antes de llegar al paso 14, en el punto 14, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. No, tampoco se refiere a que no le parece cosas como, por ejemplo, la plataforma o el manual o el hecho de mantener la cámara en salida o apagada. Ok, o ninguna acción sobre su compañero. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado a cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquier de las dos opciones. Al seleccionar la opción insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá con la inscripción al siguiente modo. Ok, repito, en el paso 14, este punto se refiere únicamente a cómo he impartido las clases académicamente y cómo nuestro equipo administrativo le ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá con la inscripción al siguiente modo. Ok, entonces cuando ya estemos en el paso 14, me lo dejas saber. El paso 12 es fecha de inicio del curso. Perdón, teacher, ¿cuál sería la fecha? Ahorita se lo indico, es el 1 de noviembre del 2021. Fecha de inicio, 1 de noviembre del 2021. Fecha en que finalizó el curso, 29 de noviembre del 2021. Ok. Le repito, fecha de inicio, 1 de noviembre. Fecha de finalización, 29 de noviembre. Gracias. Ok, en el paso 15, mencione otros cursos de su interés. 16 comentarios y el último enviar. Recuerde que cuando ya haya finalizado la encuesta, tiene que tomar una captura de pantalla y enviarlo con su nombre completo al WhatsApp del grupo. Ok. 15, 16 no es necesario llenarlo. En el 15 queda, en el 15 usted puede mencionar otros cursos de su interés. Puede ser curso de Excel, no sé, otro curso que a usted le gustaría tomar. Y el 16, comentario. Si usted tiene algún comentario, lo puede dejar saber ahí. Tenemos la captura de Mr. Juan Ricardo Alvarenga. Vamos con la invitación. schwanko de su interés. Heide Marizu. Muchas gracias. Ronald, creía que es. Laura Rivas. Excelente. Vamos con Carolina Cardona. Arely Cortés. Excelente. Vamos con... Elvin Alexander, muchas gracias. Juan Alberto Rivas. Erika, muchas gracias, Miss Erika Urbina. Vamos con Miss Marisol Escobar Hernández. Sonia Miriam Cortés Vargas. Mr. Wilmer, Miss Maritza. Mr. Francisco Renderos, excelente. Miss Brenda. Alexander Aron. Muchas gracias. Edgar, muchas gracias, Mr. Mr. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Escuchen. Gracias. Muchas gracias por su ayuda. Ok. Muy bien. También por su colaboración. Creo que tenemos todas las capturas de todos los participantes. Les agradezco muchísimo por colaborar en esto. Ok. Vamos a tener un par. Antes de retirarnos, vamos a tener la lectura de algunas oraciones. Ok. Vamos con el uso de before. Before, in English, we use it like antes. Ok. O después. ¿Qué consideran ustedes que es Miss Arely? Antes, before, después. Excelente. Miss Arely? No. No. I'm sorry. Agree. Agree. Ok. Ok. Antes. Excelente. Tenemos unas oraciones. Por ejemplo, call me before you leave. They left before anyone got up. Ok. Before significa antes. Llámame antes que te vayas. Call me before you leave. Ok. After. After. Ok. After is the opposite. Es después. Por ejemplo, I like the smell of the air after it rains. I like the smell of the air after it rains. Me gusta el olor del aire después que llueve. La número dos. I was so angry after I found out she lied to me. Yo estaba muy enojado después que encontré que ella me metí. I was so angry. Third one. I am going on vacation after I complete this project. After. After. Ok. El siguiente es as soon as. Tan pronto como. As soon as. Tan pronto Como. For example, we'll be back as soon as we are done. Vamos a regresar. Tan pronto. Terminemos. As soon as. Tan pronto. Tan pronto como. Tan pronto como. Tan pronto como. Tan pronto como. As soon as. As soon as. Ok. As soon as. As soon as. Ok. He promised to call as soon as he arrives to the country. El prometió llamar. Tan pronto como. Tan pronto como. El llegar al país. He promised. He promised. Third one. I'll come alone as soon as I can. I'll come alone as soon as I can. Ok. Next one. Until. Hasta. Until. Tenemos. I won't see you until next. Until tomorrow. I won't see you until tomorrow. No te veré. Hasta mañana. He didn't arrive until 10 o'clock this evening. I can't wait until tonight. I'm going to study hard until graduation. Ok. Ok. Tenemos estas cuatro palabritas. Dijimos que tenemos before. ¿Qué significaba? Antes. Antes. Ok. And after. Después. Después. Until. Hasta. Hasta. As soon as. Pronto como. Excelente. Ok. Vamos a tomar la encuesta. de. Perdón. La. La asistencia de este día. Mr. Alexander Aarón Doño Flores. Present. Arely del Carmen. Present. Brenda Lissette. Present. Carolina Eleonor. Present. Edgar José Cruz. Present. Present. Elvin. Present. Ericka Beatriz. Francisco Antonio. Present. Katie Marisol. Present. Jenny Marisol. Present. José Nick García Maravilla. Nicolás. Juan Alberto. Present. Juan Ricardo Alvarenga. Present. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vásquez. Teacher. Laura Noemí Rivas Rivas. Ronald Alexis Gómez. Present. Sonia Miriam. Present. Wilmer Fabriz. Present. Ok. Bueno. Esta ha sido nuestra. Historia del. Módulo. Michelle. A mí no me pasó la existencia. Miss Maritza. Present. Michelle. Perdón. Miss Maritza. Aquí estamos. Ok. Bueno. Michelle. Pero no va a descender. Gracias. Ok. Acá estamos. Ok. Esta ha sido nuestra historia del módulo 4. Espero que hayan aprendido. suficiente inglés. Ok. Les quiero desear. Felices fiestas. Que puedan pasar en compañía de su familia. Y les quiero desear muchas bendiciones. Y si Dios quiere. Nos vemos. En el siguiente año. Bye. 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 Bye.